La semana pasada el IDEAM realizó un taller a nivel nacional, donde una de las condiciones fue explicar por qué se presentaban las condiciones que estamos viviendo en este momento en el país. Nosotros por estar ubicados en la zona andina de Colombia, tenemos unas características especiales. Nosotros estamos al medio de dos cordilleras, lo que hace que se presenten lluvias convectivas que no se pueden predecir en un momento dado por la velocidad de los vientos. Esto hace que, sin lugar a dudas, nosotros debemos de estar vigilantes de los diferentes cambios que se puedan presentar en la meteorología de nuestra región. Por eso es que también es vital que cada uno de nuestras viviendas, de nuestros sitios de trabajo, mantengamos las canales limpias, que hagamos limpieza de los bajantes, que los sifones estén totalmente expeditos, que no batemos basuras, que colmaten estos ductos, que permiten que se haga la evacuación de las aguas de escorrentía. Entonces, es bien importante que nosotros, desde nuestras competencias, cada ciudadano, contribuyamos a este proceso y seguramente de esta manera vamos a evitar inundaciones y afectaciones, no solamente para nosotros, sino para los demás conciudadanos.